Buenas tardes, mi nombre es Erika Nicole Santana Fuentes. El tema que selecciona son los derechos de los niños. Los niños somos seres humanos, dignos y con derechos. Los niños estamos en crecimiento y no podemos darnos todo lo que necesitamos para poder vivir. Es de verdad la sociedad, protegernos y cuidarnos. Estos son algunos de los derechos de los niños, pero no puedo olvidar de hacer un derecho muy importante. Que todos se ven recordar, los niños tenemos derecho a jugar. Muchas gracias por su atención.